No podemos depender del dólar. Fue la declaración de una de las figuras más influyentes de la política latinoamericana. La propuesta para resolver este problema que hace décadas atormenta a la región fue sorprendente. La creación de una nueva moneda. Este nuevo proyecto regional apunta a incrementar la integración y fortalecer la soberanía monetaria de Sudamérica. El nombre elegido para la moneda en cuestión circuló masivamente. ¿Quién la anunció y cómo se llama? Los detalles de esta historia te los contamos a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande En el mundo se extiende la desconfianza por el dólar. Y Latinoamérica no tardó en ofrecer su respuesta y solución. ¿Una divisa latinoamericana? Así es. La región se aventuró a proponer una desdolarización masiva. Sur es el nombre que le han dado. En las últimas semanas se vieron diversas intenciones mundiales de crear nuevas divisas alternativas, al mismo tiempo que se llevaban a cabo diversas iniciativas para fortalecer las monedas regionales. Todo esto con la intención de saltarse la hegemonía del dólar en el comercio mundial. Si bien diferentes países latinoamericanos han intentado llevar a cabo este proceso anteriormente, el hecho de que esto esté ocurriendo concertadamente en diversos lugares del globo anuncia un crítico acontecer. Muchos países se encontraron con la pregunta de si efectivamente era seguro seguir atados al dólar o, por el contrario, llegó la hora de diversificar divisas. Esta es una inquietud muy lógica porque los gobiernos no pueden seguir jugando a la ruleta rusa de Biden. Entre los países que se inquietaron por el contexto socioeconómico actual, estuvo un exmandatario y futuro candidato a presidente. Sí, hablamos de Luis Ignacio Lula da Silva. La propuesta fue sólida. Quiere crear una moneda única regional para minimizar el impacto del dólar. A menos de seis meses para las elecciones, el expresidente de Brasil y precandidato por el Partido de Trabajadores, Lula da Silva defendió este sábado la creación de una moneda única en América Latina como parte de la ampliación de las relaciones entre los países de la región. No tenemos que depender del dólar, dijo Lula en un discurso en el Congreso Electoral del Partido Socialismo y Libertad, en el que el partido declaró su apoyo al expresidente para la votación de octubre. Esta declaración del presidente de Brasil no fue sólo una expresión de deseo. De hecho, sus economistas más cercanos ya han desarrollado un plan. La necesidad de soberanía económica es un hecho para Lula. Como se mencionó, la nueva moneda digital sudamericana se llamaría SUR y sería emitida por un banco central sudamericano, con una capitalización inicial realizada por los países miembros, proporcional a sus respectivas participaciones en el comercio regional. La capitalización de SUR sería con las reservas internacionales de los países y o con un impuesto sobre las exportaciones de los países fuera de la región. La nueva moneda podría utilizarse para los flujos comerciales y financieros entre los países de la región. Además, los países miembros recibirían una dotación inicial de SUR según reglas claras acordadas y serían libres de adoptarlo a nivel nacional o mantener sus monedas. Los tipos de cambio entre las monedas nacionales y SUR serían flotantes. El plan de gobierno de Lula está en desarrollo y según allegados a uno de los líderes más importantes de la izquierda americana, debería estar finalizado en los próximos meses. Todo parece apuntar a que tendrá el apoyo de los otros países. La idea de una moneda única latinoamericana es defendida por el economista Gabriel Galípolo, expresidente del Banco Fator, quien ha colaborado con el programa de gobierno de Lula. En un reciente artículo publicado, firmado por el economista y el exalcalde de San Pablo, Fernando Haddad, ambos promueven su implantación en un modelo similar al euro europeo, como una forma de incrementar la integración regional y fortalecer la soberanía monetaria de la región. En tanto, Lula terminó de ratificar el proyecto en caso de ser electo presidente. Vamos a restablecer nuestra relación con América Latina, y si Dios quiere, crearemos una moneda en América Latina, dijo ante miles de militantes. También se propuso generar un mecanismo regional de compensación cuya función sería reducir las asimetrías entre las diferentes economías regionales para que la moneda contribuya a reducir la desigualdad en vez de fomentarla. Tal como sucedió en Europa con el euro, en la propuesta además se hace mención específica al contexto geopolítico actual, enfatizando cómo Washington y Europa han hecho uso del poder internacional de sus respectivas divisas para tratar de aislar y debilitar a Rusia. Pero no es América Latina la única región donde comienzan a surgir voces que piden alejarse de la divisa norteamericana. También comienzan a escucharse propuestas en ese sentido en África. Este tipo de tendencias desdolarizadoras no son nuevas ni en África ni en América Latina. En 2008, en el seno de los países que por entonces integraban el ALBA, se planteó el proyecto de una moneda regional llamada Sucre. Las siglas Sucre significaban Sistema Único de Compensación Regional de Pagos, además de reconocer al líder independentista y a la extinta moneda ecuatoriana que lleva el mismo nombre, desaparecida en el año 2000. La moneda del ALBA, que se diseñó como moneda de intercambio entre países, entró en funcionamiento en 2010 y tuvo impacto en las transacciones internacionales en los años siguientes. Pero el desplome de los precios del petróleo, principal respaldo financiero de los países pertenecientes al ALBA, y la profunda crisis económica que sufrió Venezuela por culpa de las sanciones impuestas por Washington, acabó por sumir a la moneda regional del ALBA en la irrelevancia. En los últimos tres meses, asistimos a más cambios geopolíticos globales que en los últimos 20 o 30 años. Es por eso que no parece menor comenzar a contemplar estos cambios y a analizar las respuestas que están proponiendo cada una de las regiones. América Latina parece estar preparada para enfrentarse a nuevas adversidades, no solo con la posible política a desarrollar, sino con la nueva camada de dirigentes puestos a recuperar el liderazgo de la izquierda en la región. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Scaba, cuya traducción es